si todavía no me conoces yo soy natalia de amor vainati soy profesora de yoga meditación y también soy chef de alimentación saludable y mi deseo es compartir contigo todas las herramientas que he aprendido a lo largo de mi recorrido de crecimiento personal y espiritual y gracias a las cuales he logrado traer balance plenitud y muchísima felicidad a mi vida este audio hace parte del reto de navidad vainati en el que nos enfocaremos únicamente en lo bueno del 2020 sin duda alguna el 2020 ha sido un año muy diferente en todo y absolutamente a todos nos ha traído muchos retos y cambios que no estábamos buscando pero si dejamos de lado los prejuicios si abrimos un poco la mente podremos darnos cuenta de que no todo ha sido tan malo como parece durante 11 días consecutivos nos vamos a enfocar en mirar con objetividad todo lo que nos ha pasado este año para descubrir todas las lecciones que nos deja este 2020 este es un reto muy sencillo que nos recordará el poder que tenemos de ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío hola y bienvenidos al día número 2 del reto de navidad vainati hoy quiero compartir con ustedes otra gran lección otro gran aprendizaje que a lo largo de este 2020 he recibido y se trata del autoconocimiento conocerme a mí misma muchísimo mejor o realmente conocerme a mí misma yo creía que me conocía yo creía que sabía quién era pero ahora me doy cuenta de que jamás realmente yo me había tomado el tiempo de mirar hacia adentro que es algo que sin duda alguna los días de cuarentena nos obligó a hacer mirar hacia adentro con todo el tiempo extra que tuvimos entre manos con el hecho de tener que estar encerrados en casa tener tantas restricciones para salir para interactuar con otras personas ese tiempo extra que nadie esperaba que nadie estaba ni siquiera buscando nos obligó a mirar hacia adentro y en mi caso particular yo me apoyé muchísimo en mi práctica de meditación se los mencioné ayer en el día número uno de este reto me refugía muchísimo más en la meditación aproveche mucho más todo ese tiempo libre para meditar hacer meditaciones más largas hacer más meditaciones a lo largo del día y uno de los beneficios de la meditación es precisamente eso aprender a conocernos mucho mejor porque la meditación nos permite convertirnos en observadores de nosotros mismos observadores de nuestras acciones de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos de nuestras palabras y con ese viaje interior pues también aprende uno a conocerse mejor a comprender mejor uno porque uno es como es porque uno piensa como piensa porque uno reacciona de la forma en que reacciona ante las situaciones las circunstancias porque uno actúa como actúa o porque uno no actúa cuando a lo mejor quiere actuar y este autoconocimiento que he recibido de mí misma este año autoconocimiento de mí misma que redundancia este autoconocimiento que he recibido este año ha sido muy muy valioso yo he tenido muchas epifanías este año que me han permitido caer en cuenta de por qué tengo ciertos comportamientos porque hay ciertas situaciones que me hacen reaccionar o sentirme de una o de otra manera este autoconocimiento me ha brindado también mucha sanación para mis heridas emocionales para heridas emocionales que yo ya sabía que existían que yo ya era consciente de que ellas estaban presentes y también en este viaje interior han salido a flote nuevas heridas emocionales de las que yo ni siquiera era consciente de que existían de que estaban allí pero pues todo este tiempo meditando todo este tiempo guardada en casa ha hecho que se remuevan las aguas internas y han salido a flote otra cantidad de dramas emocionales digámoslo así que habitan en mí que han habitado siempre en mí y yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaban allí ha sido un poquito me ha cogido como fuera de base por así decirlo esas nuevas heridas emocionales que yo he descubierto con las que me he encontrado que no tenía ni idea que estaban ahí ha sido un poquito como impactante verlas pero el hecho de poder verlas poder notarlas me ha permitido empezar a trabajar en ellas a lo mejor si la cuarentena no me hubiera obligado a hacer esta mirada hacia adentro de mí misma yo no me hubiera dado cuenta ni siquiera de que además de los enredos emocionales que yo ya sabía que existían y que yo ya estaba trabajando no me hubiera dado cuenta de que había otros no me hubiera dado cuenta de que tenía otras necesidades emocionales por allí latentes de las que yo ni siquiera me había percatado no les había prestado atención no estaba haciendo nada para trabajar en ellas y bueno ahorita que ya las descubrí ahorita que ya sé que están allí claramente estoy también trabajando en ellas y eso ha sido muy bueno eso ha sido muy útil para mí porque pues porque esa nación no para mi alma para mi espíritu de manera que todo este autoconocimiento todo este viaje hacia el interior que la pandemia nos ha obligado a hacer y para mí ha sido muy bueno en ese aspecto me ha permitido darme cuenta de muchos de mis patrones mentales empezar a trabajar en ellos empezar a corregirlos empezar a cambiarlos me ha permitido darme cuenta de muchas creencias limitantes que de pronto yo pensaba que ya no estaban que ya no existían que ya yo no tenía dificultad con ellas pero estaba equivocada ahora me doy cuenta de que siguen estando allí trabajar en cambiar creencias limitantes es un poco más desafiante de lo que uno cree y es un trabajo de todos los días no es como decir a yo tengo una creencia limitante ya no la tengo ya me deshice de ella no las creencias limitantes están muy arraigadas en nuestros esquemas mentales y hay que trabajar en ellas todos los días ese sonido que están escuchando de fondo es doris que está por aquí tosiendo estaba comiendo pasto se ahogó y ahora está tosiendo de manera que esa es la lección número 2 que yo quería compartirles el día de hoy la lección otra de las lecciones que este 2020 me ha traído otra de las oportunidades que me ha traído que es mucho autoconocimiento y me siento súper afortunada por eso si no hubiera tenido todo el tiempo extra que la cuarentena me trajo a lo mejor pues no no estaría conociéndome de la forma en la que lo hago hoy en día y eso para mí como yo lo veo desde mi punto de vista es una bendición enorme ahora es tu turno tómate tu tiempo tus minutos para encontrar una nueva lección que el 2020 te haya dejado escríbela grábala en una nota de voz o simplemente siéntate a reflexionar y a meditar en ella por unos minutos y nos vemos mañana en el día número 3 como siempre gracias 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 por escucharme y por unirte a este reto de navidad en el que estamos rescatando todo lo bueno del 2020 cuando nos enfocamos en el lado positivo de las cosas la vida se torna color de rosa nos vemos mañana con más lecciones y aprendizajes del 2020 hasta pronto